¡Suscríbete al canal! Hizo el repechaje, va a alargar la final desde la última fila. Pero enseguidita vamos a tener un resumen de este repechaje para ver todas las cosas que sucedieron. Le quiero decir que van a estar Ledesma y Marcos Di Palma, dos Chevrolet, largando desde la primera fila. Ledesma y Marcos Di Palma. Fontana va a estar ubicado desde la segunda fila para alargar junto a Diego Aventín. Allí también veremos cómo pueden manejarse en esta primera parte para que no se le escapen los de adelante. Juan María Traverso va a alargar junto al Tavo Verna desde la tercera fila. Esto más o menos para ir anticipando algunos detalles. Por ejemplo, Besone larga desde la quinta y en el caso de Elgurí Martínez y Walter Hernández largan desde la sexta fila. Esto más o menos, insisto, para ir ubicando después vamos a tener un detalle, la grilla y todo lo que usted está esperando para conocer a ciencia cierta concretamente dónde va a estar cada uno ubicado. Ahora tenemos una nota que quedó pendiente de las series con el Tavo Verna. Verna fue una serie que manejó, recién hablábamos, hace un rato hablábamos con Fontana, con cierta tranquilidad. ¿Vos cómo la manejaste? ¿Cómo la pensaste en función de la final más que nada? Bien, al principio veníamos mucho mejor que él, porque es la parte de Curbones, hasta que entra a Pescar, cuando entra a Pescar ya era la peor serie de todas porque en las otras dos no hubo Pescar y traté de cuidar para llegar segundo, pero tengo un gran auto, un auto que va muy bien en todo lo que es la olla, el Curbón, va muy bien, va muy bien en la recta y yo creo que tengo un muy buen auto para la final. La serie si hubiese estado un poquito más cerca, si no venía a Pescar, por ahí hubiésemos intentado pasar. Gracias. El Tavo, Rafael Verna. Siguiendo con todo el detalle previo a esta final que vamos a vivir, vamos a la entrega habitual de premios en cada circuito. Como es habitual, llega el momento Robux, la herramienta del turismo de carretera, el premio, que en este caso herramientas para tu equipo, Matías Rossi. Bueno, muchísimas gracias, agradecido como siempre a la gente de Robux por darme este premio y vamos a poner todas las herramientas a trabajar en el equipo de Emilio para usarla con todos los chicos. Muy bien, que disfrute Matías Rossi y su premio. Bueno, Matías entonces, y vamos a pasar a algo que también nos quedó de alguna manera pendiente, como es el podio del TC Pista. Vamos a ver, festejaron los muchachos, merecido festejo por todo lo que pelearon, por todo lo que lucharon. Allí los tenemos justamente, primero, segundo y tercero con sus correspondientes acompañantes, festejando allí en el podio, con los trofeos y la alegría habitual en cada caso de final de una carrera. Vamos ahora, de inmediato, ya dejando este podio, a ver qué pasó en la Copa Desafío. La Copa Desafío siempre tiene su espectáculo. El Ciro se corrió en el día de ayer, con el Ciro completamente nublado, pero vamos a ver inmediatamente un resumen de lo que pasó. Fue sin lugar a dudas la carrera más atractiva de la temporada penúltima del Campeonato Apertura de la Copa Desafío. Dará por finalizado este en Salta, iniciando uno nuevo posteriormente. Así se ponía en marcha con Gruccio y Andreoli en la primera fila. Van saliendo todos los autos, muy juntitos como siempre. Se han superado constantemente con toques, piñas y todo lo que a la gente le gusta ver. Ahí vemos el despiste de Palombo, apenas iniciada la carrera y en un lugar muy complicado. Allí venían en una misma línea varios autos, Andreoli por afuera, que gana la posición sobre Ilescas y Gruccio. Atrás se sigue tocando el resto, tratando de ingresar a la chicana como podían. Uno de ellos era Lorio. Allí viene la pelea entre Ilescas y Andreoli, lo que fue una constante durante toda esta competencia de la Copa Desafío. Este es el auto de Siliberti, que lo pudo sacar con mucha suerte porque parecía que iba a volcar cuando salía del lugar de la chicana. Andreoli ahora por afuera, Ilescas fuera adentro. Ahora Andreoli es el que se queda con la punta de la carrera. Como habíamos dicho, se superaron varias veces. Ahí viene nuevamente Ilescas a la salida de esta rápida curva. Se mete por adentro. Se va sumando Gruccio también a esta pelea por la punta de la carrera. Desde el principio hasta el final, algunos roces que se fueron produciendo. Andreoli que toca un poco la tierra. Nuevamente en una misma línea los tres que peleaban por esta punta de la carrera. Casi sacándose chispas, arrozándose los tres autos. Andreoli por afuera, Ilescas por el medio. Por la cuerda venía la máquina de Gruccio. Van a entrar en la primera chicana. Con Andreoli adelante. Se mete segundo Gruccio, tercero Ilescas. Sigue cambiando las posiciones. Se va a venir ya el final para esta séptima fecha del año de la Copa Desafío. Ilescas estaba adelante. Ahora Gruccio, segundo. Andreoli que busca por afuera. Entró muy, pero muy pasado. Se jugaron al todo o nada en la última curva. Terminó perdiendo Andreoli que se fue para afuera. Perdió varias posiciones. Seguían disputándose esta primera posición Gruccio e Ilescas. Pero va a predominar el de Jujuy por sobre el de Lobos. La victoria entonces para Diego Ilesca. Segundo quedó Fabián Gruccio. Tercero Roberto Falcón. Cuarto Mariano Jorge. Quinto Siliberti. Sexto Andreoli. Séptimo Vaca. Octavo Puché. Noveno Gulminelli. Décimo Galucci. Y el nuevo campeón de la categoría se llama Alejandro Franchioli. A una fecha antes de finalizarlo. Muy bien. Queremos destacar que esta categoría organiza campeonatos separados durante el año. Por ese motivo que está faltando una fecha para que culmine esta apertura. Ahora vamos a ver justamente otra de las entregas de premios que se hacen habitualmente en las carreras de TC. Raúl Gómez. Yo comento el premio al equipo en cual el auto consiguió ser el más rápido después de las tres series. Fabio, ¿para quién es ahora? Bueno, este premio Schneider es el reconocimiento a todas aquellas personas que no se ven, pero realmente con su esfuerzo y su trabajo logran poner un auto en primera fila. Realmente hay que felicitar al equipo de Marcos Di Palma y desearle la mejor de la suerte para la final. Bueno, lo recibe Jorge Siganda, el jefe de este equipo. Bueno, muchas gracias por lo premio. Bueno, ¿toda la cerveza para vos? No, 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 toda la cerveza para el equipo. Está bien, la comparten. Bueno, ahí está el premio para el equipo de Marcos Di Palma. De esta manera entonces recibían este premio, un halago importante para quienes, como decían, trabajan y muchas veces no se conocen. Vamos ahora a ver un resumen. Dio que la anticipé. Se hizo el repechaje. Hubo de todo en el repechaje. Vamos a ver los detalles y qué es lo que pasó concretamente. Ahí está el momento de la partida. Con Belli adelante. Bulet en el segundo lugar. El que se va afuera es Soto. Allí vemos el trompo de Salerno. Empezaban las salidas de pista, quedaba Singolani allí. También vemos el trompo desde otro ángulo. El que se queda en la mana. Mulet viene en el segundo lugar. Detrás de Mulet, atención. Allí viene Guarnacia con problemas. Va tratando de pasar y de avanzar y se tocan con Guillermo Orteli. Y pasa Cianini de afuera. También se golpea. Ahí lo tenemos desde otro ángulo. Un lío bárbaro. Ya Guillermo en esta posición y antes de esto estaba clasificado para alargar la final. Allí en ese toque se le rompe la goma trasera y ahí está el final de esta competencia. Muy bien, vio, ¿no? Pasó absolutamente de todo. ¿Qué le parece si antes de comenzar a ver ya imágenes del lugar de la partida, de los autos que han ido de a poco llegando para alargar esta competencia final, vemos una vuelta dentro de un auto. En este caso, de Alejandro Ochoanero. ¿Qué le parece si antes de comenzar a ver ya? ¿Qué le parece si antes de comenzar a ver ya? ¿Qué le parece si antes de comenzar a ver ya? ¿Qué le parece si antes de comenzar a ver ya? Así vivimos a fondo una vuelta con Alejandro Ochoanero a este circuito de 9 de julio. El clima está bárbaro. Una temperatura ideal ahora sobre este lugar de la provincia de Buenos Aires. Los autos que todavía siguen saliendo en la búsqueda del punto de partida. Y tenemos datos para ir proveyendo a todos ustedes previamente a la iniciación, al comienzo de esta séptima final del año. Por ejemplo, quiero contarles rápidamente que en la carrera pasada de Río Cuarto, el rating, en este caso de Carburando, de la carrera de TC, ascendió a 15 puntos. Realmente espectacular. Un millón y medio de personas nada más que en Capital y Gran Buenos Aires aproximadamente. Realmente espectacular. Imaginen ustedes la cantidad de gente que lo vio en el país, en el resto del país. Realmente estamos muy contentos, por supuesto, con este rating de 15 puntos para el TC. Por supuesto, superando largamente a cualquier otra categoría del automovilismo deportivo argentino. Vamos a hacer una pausa ahora y enseguida retornamos desde aquí, desde el 9 de julio. Este domingo arrancamos con la alfilería pesada. Y si con estos fierros impresionantes es imposible no salir a los tíos. Preparate porque vamos a empezar echando fuego. El garage. Yo me voy a dar una bolita más. Gente, nos estamos viendo. Este domingo a las 14, en casa. Es una bacteria criminal. Es una bacteria que hay que impedir que entre al cuerpo de un bebé. Ahora vos también sabés. Lo viste en Telenoche. De lunes a viernes a las 20 por Canal 13. Después de Argentina se viene el resto del mundo. Este domingo en Resto del Mundo viaja con nosotros un verdadero maestro. El señor Carlin Calvo. ¿Te vas a quedar todo el programa o no? Bueno, vamos a compartirlo juntos. Hugoico y Carlin Calvo eligen la mejor cola mulata de Brasil. Así de a gusto que te den un baile. Esto es solo una parte. El resto lo vas a ver este domingo a las 6 y media por Canal 13. Muy bien, ahí tenemos imágenes del punto de partida. Quiero recordarle a la gente que está en el carburando café que podrá llevarse, quienes están viendo en este caso la carrera, que podrá llevarse, decía, entradas gratuitas para la competencia del domingo que viene en la plata del Top Race. Mientras que allí tenemos la imagen de la tribuna Visa. Y ahora que la veo, recuerdo para todos ustedes que pueden comprar las entradas a través de Visa con la tarjeta exclusiva del turismo de carretera. Esto es una ventaja realmente importante porque si se quiere ir al lugar donde se venden las entradas con anticipación, se compra esta entrada y usted ya la trae, se evita el inconveniente en el momento de llegar al circuito. Vamos a boxe, sí. Bueno, estamos en boxe, no en la grilla de largada porque está Gabriel Ponce de León de visita. Gabriel, ¿cómo se vive este tema de no poder correr por la provisoria después de todo lo que pasó? Buen día, difícil porque obviamente lo que a uno le apasiona y no puede estar arriba del auto de carrera realmente se hace difícil. Pero bueno, son circunstancias del automovilismo, hay que pensar ahora en lo que va a venir. Ya declaraste, ya escuchamos lo que dijiste después de declarar. ¿Con qué expectativa esperás la resolución de la CAF? Obviamente uno espera con la mejor, más allá de que queda obviamente la gente de la CAF. Si hay sanción para mí o no, pero bueno, obviamente esperaremos hasta que salga o no la medida. De ahí en más, comenzaremos o no a trabajar para estar cuanto antes dentro de la categoría. ¿Cómo ves la final? ¿Quién te parece que puede ganar acá en el 9 de julio? Un foro va a ganar. Le tengo mucha fe a Aventi. Chao, suerte, gracias. Chao, gracias a ti. Gabriel Ponce de León, pensamos que era mejor esta nota por ahora, antes que la grilla, porque fue el hombre de los últimos tiempos con Traverso por el incidente de Río Cuarto. Lo que importa es lo de adentro, por eso Schneider está junto al TC. Cerveza Schneider, porque lo que importa es la cerveza. Muy bien, le recordamos a todos ustedes que la próxima carrera de TC será en Salta. Todavía no arrancó esta final, ya estamos pensando en la próxima, donde ustedes podrán enviar el cupón que sale mañana en el Deportivo de Clarín para participar de este concurso que les permite a todos ustedes, como en el caso de este muchacho que vino en el día de hoy, viajar a las carreras, además tener la ropa especial para poder estar en el circuito, además visitar los pilotos, andar arriba de los autos de carrera, todo lo que usted habitualmente está viendo. Allí está justamente, mirá. Ahí está el ganador del concurso de hoy con las chicas sacándose fotos. Tenemos el campeonato, Daniel. Sí, veíamos el campeonato en pantalla con Ortelli adelante, que no ha sumado puntos en la serie y que estará alargando desde el fondo en esta final, 89 unidades para el desalto, 77 y medio tiene Besone, 76 Hernández, 75 Martínez y 69 tiene el Pato Silva. Todos muy cerquita después de Guillermo Ortelli. No tuvimos tiempo en la serie, pero qué buen trabajo hizo Jonathan, ¿eh? Tu hijo en el TC Pista. Sí, bien. Creo que fue entendiendo rápidamente cuáles son las necesidades de manejar estos autos, el peso de los mismos, los kilos que hay que ir manteniendo en los curbones. Así que, bueno, estamos todos contentos. Te quiero acotar que ahora para esta final del TC tenemos una temperatura un poco más elevada, la pista ya no va a estar tan fría. Aquí va a ser importante a ver qué es lo que han planeado cada equipo, cada piloto en la puesta a punto. Creo que eso va a ser fundamental para poder lograr una buena velocidad de curva en los autos. Por lo demás, creo que la lucha ya va a estar planteada, va a estar abierta, en poquitos minutos la vamos a estar viviendo, en un escenario realmente muy lindo para manejarlo, con un piso bueno realmente que aquí lo que el piloto y la puesta a punto se pueda lograr en ese equilibrio, se puede demostrar realmente muy bien. Muy bien, nosotros aquí, usted en su casa, ¿qué le parece si antes de que comiencen a girar estos autos, a dar vueltas, nos damos una vuelta de Sinzano? Date una vuelta más de Sinzano. Bueno, está todo preparándose allí, veíamos carteles ya indicando, estamos dentro del auto de Juan María Traverso, esperando el momento de la partida, allí vemos a Tito Besone, preparado también, el Tabo Verna. Besone despidiéndose de este auto, estaría estrenando el nuevo Dodge, a partir de la competencia de Salta, y este auto quedaría para Lucas Armelini. Y tal cual, bueno, estamos viendo también desde el auto de Marcos, como se ve la pista hacia adelante, libre totalmente, sigue el cartel de 5, paseándose frente a los automóviles, ahora van a cambiar por el de 3, allí está la indicación, y quiero reiterar lo que decía hoy, cuando veíamos Daniel y Pincho, el TC Pista. Señoras y señores, esta es la última vez que vamos a ver largar a los autos en esta forma y en este sentido, porque a partir de la próxima carrera, el sentido será inverso, se largará para el otro lado. Creo que es una ventaja, porque se pasa más lento frente a los boxes, y se evitan dificultades, ¿no? Sí, en alguna medida es un poco más de seguridad, por algún despiste a alta velocidad, como están ahora pasando frente a boxes. Yo tuve la oportunidad de correrlo a este escenario en ambos sentidos, y sin chicanas. Tiene encanto para los dos lados, realmente es muy lindo siempre para manejarlo, es muy exigente para la puesta a punto, se van a variar, básicamente, las multiplicaciones de caja de velocidad, porque se van a transitar por distintas partes, ¿no es cierto? Pero realmente va a seguir siendo un escenario muy bueno para esto del arte, de encontrar la puesta a punto en los autos de carrera. La próxima aquí en 9 de julio va a ser el 10 de octubre de este año. Muy bien. Seguramente tendremos una temperatura agradable, a pesar de que hoy está agradable, está muy agradable ahora, la mañana hacía mucho frío, pero ahora realmente está muy lindo, y seguramente en octubre va a estar mejor todavía. Hay que decir que aquí se disputaron 30 carreras de ETC, Ford tiene 16 victorias, Chevrolet 8-2-6. Los pilotos más ganadores aquí fueron Ortelli y el Gurí Martínez, con 3 victorias para cada uno. De acuerdo, vamos entonces, mientras van saliendo todas las máquinas, mientras el colorido del humo está allí sobre la pista, de inmediato tenemos el ordenamiento de largada de esta final. Así se pondrá en marcha la séptima final del año con Ledesma y Marcos Di Palma en la primera fila. La segunda largarán Norberto Fontana y Diego Aventín. Desde la tercera lo harán Juan María Traverso y Rafael Berna. La cuarta fila de la final del TC 9 de julio para Omar Taroni y Marcelo Bugliotti. La quinta fila la integran Ariel Pacho y Tito Besone. Desde la sexta largarán el Gurí Omar Martínez y Walter Hernández. Séptima fila para Tito Retavizcaya y Leonel Ugalde. La octava fila para el Pato Silva y Emanuel Moriatis. Fila 9 de la final del TC para Raúl Cinelli y José Luis Di Palma. En la fila 10 largarán Mariano Altuna y Néstor Riva. La fila 11 la integran el Bocha, José Ciantini y Fabián Acuña. Fila 12 para Enrique Gandela y Javier Azar. En la fila 13 largan José Luis Ricciardi y Luis Minervino. La fila 14 para Javier Balsano y Matías Rossi. En la fila 15 largan Carlito Giavedoni y Gustavo Tadei. La fila 16 la integran Sergio Aló y Fernando Pichi Iglesias. Detrás de ellos estarán largando el Cordobés del Bo y Nicolás Iglesias. Fila 18 para Gastón Aguirre y el Pato de Palma. Fila 19 para Claudio Viseglia y Ariel Robiani. En la fila 20 largan Eduardo Ramos y Alejandro Urtubey. La 21 para José Sabino y Carlos Arrausi. Fila 22 para Daniel Bailey y Leandro Mulet. Fila 23 para Guillermo Hortelli y Julio Catalán Magni. Al no largar Aguirre por inconvenientes en su automóvil va a largar Justosi en este caso en el fondo de la grilla. Bueno, aquí está todo planteado. Ahora simplemente como siempre decimos resta que el semáforo verde le dé la posibilidad a los pilotos de acelerar todo, absolutamente todo y comenzar a acomodarse para tratar de hacer una carrera prolija. Son muchas vueltas 24 vueltas en este circuito me parece que desgastan mucho el auto, Pincho. Se exige sobremanera realmente en todos sus componentes por esto de que es tan mixto ¿no es cierto? que tenemos frenadas realmente violentas tenemos tránsito lento en la chicana y algo en la horquilla después tenemos las curvas planas que llamamos que después de lo que es la olla y la olla es ligero peralte y radio constante y tenemos un curvón también peraltado que es comprometido realmente para poner el auto puesto ahí con toda la potencia así que la exigencia aquí es toda, completa inclusive para el piloto tiene muy poco descanso acá. Muy bien, la explicación de Oscar Castellano entonces antes de la largada de esta carrera todas las expectativas puestas en los que nos puede ofrecer de espectáculo seguramente será lo mejor como siempre ofrece el TC ya vamos llegando junto a Juan María Traverso hacia el lugar de la partida viene el Payscar indicando el tiempo y el momento de la largada los autos que hasta ahora se mantienen en la distancia más o menos prudencial aunque hay más distancia entre los de adelante que con los de atrás se ha impuesto una velocidad máxima no sé por qué no vienen todos parejitos porque en realidad debieran mantener la distancia prevista de 7 metros 7 o 14 son 14 para poder ser de la partida en el momento de la indicación la cuestión es que se va a alargar la tensión va a comenzar la carrera se va a iniciar la competencia ahí tenemos el verde semáforo que dijo sí y comenzó a acelerar adelante Cristian Ledesma Ledesma que va en la punta sacó una buena ventaja a Marcos Gipalma vamos a ver si la puede mantener en la primera vuelta recién allí van buscando la segunda curva del circuito el segundo peralte aquí está cuando va Catalan Mañi por afuera ahora Justosi que había entrado de casualidad en la final viene de costado allí vienen muy pegados cuando el pato de Palma ahora se va afuera a ver si puede volver pero muy retrasado sin duda con problemas en esta carrera el pato ya vienen ahora transitando por aquí por la segunda curva plana van a buscar por primera vez el curvón peraltado que los deja en la recta y aquí viene ya buscando la horquilla cuando se tapa trata de cubrirse Marcos Gipalma sobre Diego Aventín Diego que va por afuera la frenada y ahí viene Fontana también tratando de meterse empezó bien la carrera muy pegado van este grupo de estos tres autos que siguen al puntero un puntero que ha tomado esta distancia y no ha dejado que nadie se le acerca por lo menos hasta ahora cuando los últimos van doblando allí tomando contacto con la recta se cumple de esta manera la primera vuelta primer giro de la carrera y ahí va ahí va Diego lo está pasando a ver si lo concreta viene la chicana ay Marcos estiró la frenada y pudo entrar adelante pero está muy presionado muy presionado por Diego Aventín Pincho frena muy bien el auto de Marcos fíjate que de última lo existió y pudo pararlo y doblarlo al auto esto beneficia mucho a Cristian Ledesma que mientras haya pelea él se va a tratar de escapar lo máximo que pueda vamos a ver hasta dónde puede llegar Cristian Ledesma contame cómo están las posiciones Daniel cuando pasaron por la recta principal ya le había sacado un segundo Ledesma a Marcos Di Palma ahora me parece que se amplió todavía más la diferencia esperame porque Tito Besone lo tocó ahora al Gurí Martínez el Gurí se fue para afuera venía desacomodado Tito en el medio del Curbón se fue para afuera lo tocó al Gurí y el Gurí se fue abajo va a retornar pero muy 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 retrasado otro día de problemas para el Gurí Martínez y ya van sí y esto beneficia también a Guillermo Orteli porque estos son los que tenían posibilidades de descontarle en la punta del campeonato y estoy hablando de Besone de Martínez y también de Hernández que está por allí ahí estamos sobre el auto de Marcos veíamos que se venía Diego pero que no le alcanzaba para poder pasarlo viene también muy pegadito como podemos apreciar el auto de Norberto Fontana salen en la recta veremos qué pasa acá allí vienen avanzando luego está tratando de hacer un buen ritmo Verna y también Traverso desde atrás las máquinas que vienen aquí vamos a ver a ver si este nuevo intento es fructífero no, ahora no lo intenta ahora no mete la trompa no pasa no intenta pasar por lo menos llega la chicana ya lo probó antes aquí no hay posibilidad ahí se le viene muy encima a Fontana se quedó un poco Diego en este sector ahora casi hay un toque importante con Fontana ahora volvió a acelerar Diego vamos a ver si permanece en la lucha con la intentona de acercarse a los autos de adelante ahí va justamente Diego Ventín veremos si sigue el desarrollo normal por parte de su auto quien viene haciendo un ritmo muy rápido es el puntero Cristian Ledema minuto 35 23 el récord de vuelta en esta en la segunda tiró medio segundo más rápido que Marcos y que Diego Ventín segundo y tercero respectivamente aquí los tenemos justamente las dos curvas planas que transitan los pilotos ya pasaron por allí efectivamente Cristian Ledema viene un ritmo realmente espectacular se pinchó si ahora lo que vamos acá a este curvón peraltado es donde más se le complica a Marcos fijate que es donde más se le acercan los pilotos que vienen detrás de él realmente muy complicado ahí Marcos en ese sector allí estamos sobre el auto de traverso llegando a la horquilla aquí están llegando otra vez Diego a ver a ver ahora sigue sigue Marcos sigue Marcos ubicado en el segundo lugar siempre Diego con la presión suficiente como para que no pueda hacer ninguna curva tranquilos y dale ¿qué pasó José Luis? ¿por qué él lo abandonó? no nos tocó azar nos hizo hacer un trompo en la horquilla y cuando salíamos se rompió la primera ¿cómo lo ves a Marcos definiendo la carrera? no sé cómo va en estos momentos pero el auto le iba muy bien así que esperemos que esté adelante gracias a José Luis de Palma primer abandono de la final una lástima de José este toque que lo deja fuera de esta competencia cuando ahí estamos otra vez sobre el auto de Marcos viene Diego allí veíamos desde adentro cómo van avanzando las máquinas así Daniel a esta altura de la carrera Orteli ya está 34º el Gurí Martínez quedó en el puesto 44 a ver Belli es uno de los que se pega el otro es Catalán una vez más por el pasto ha venido complicado Catalán a lo largo de todo el fin de semana vamos a ver si había algún otro auto no la cuestión Viseglia uy mirá Viseglia también aquí está enterrado ahí no va a poder salir de ninguna manera cuando se va a cumplir una nueva vuelta 4 circuitos Daniel exactamente lo cumple Heredezma minuto 36 24 la vuelta y le comienzan a descontar ahora si se le acercaron 31 centésimas cuando marcan aceite en pista 31 centésimas le descontó Marcos 38 centésimas le descontó Ventín 29 centésimas le descontó Fontana y ahora no sirve nada porque se le terminó la diferencia que tenía porque ahora señores hay pescar bueno tendrán que levantar el piecito del acelerador para esperar el momento en que puedan volver a hacerlo porque el pescar les indica que van a juntarse otro otra vez todos y esto da la posibilidad de que la expectativa bueno Diego no se dio cuenta Diego no se ha dado cuenta que hay pescar y lo pasó a Marcos seguramente va a levantar en cuanto se le cuenta y va a quedar otra vez en la posición que venía la cuestión es que siempre después de un pescar alguna novedad pasa exactamente fijate que en esta última vuelta en velocidad por primera vez Ledesma subió del 35 y fracción y hizo el 36 con 2 a ver vamos a ver las repes cacho a ver ahí que tenemos ahí va descontado Bulet que hace este trompo el pingüino va por afuera y ping le pega viene Urtubey puede frenar bueno ahí lo tenemos ahora desde este otro ángulo ahora es Belli el que se mueve Viseglia perdón Viseglia que se va allí va Giavedoni ahí queda detenido el auto de Viseglia y volvemos entonces a lo que decías Pincho si al margen acá me quedó la duda de por qué estos dos o tres autos si no hay un problema de aceite en ese sector pero te redondea el contenido de lo que te quería decir anteriormente lo de Ledesma que sube al 36 y fracción un poco me llamó la atención y aquí el signo de pregunta sería Ledesma empezó a querer manejar la distancia o el auto puede tener un problema en consecuencia de haber aumentado la temperatura de la goma lo veremos Viste que comentaba Ledesma después de la serie que tenía una ida de cola que iban a tratar de resolver porque no la tenían la clasificación a lo mejor puede estar volviendo este inconveniente por eso vamos a ver ahora después de esto del pescar que las gomas se enfrían es como que tenemos que empezar todo de nuevo y la respuesta de los autos pueden diferir uno de otro ahora vamos a ir mirando con detalle a través de las cámaras por supuesto ustedes también en sus casas vamos a ir mirando en detalle a ver cómo se comportan los autos una vez que se reinicie la prueba si dale cómo cae la estrategia de carrera este momento de pace car la borda en especial para Diego obviamente no veníamos tratando de hacer un ritmo rápido y no creo que tengamos velocidad como para pasarlo a Marcos pero la carrera es larga quiere decir que el planteo es esperar a ver qué ocurre sí sí un planteo es esperar adelante y importante que no se vaya mucho Ledesma por ahí bien la palabra de Marcos Laborda siguiendo la carrera de Diego Aventín estuvo en boxes y volvió a pista Carlos Gamedoni muy bien hay dos situaciones que se presentan si uno insiste mucho sobre un auto para tratar de pasarlo y desgasta el propio llega el momento que después es imposible poder no solamente superar de adelante sino también resistir respecto del que viene de atrás correcto el ataque para ir a buscar un puesto hay que estar bastante decidido o haber estudiado la maniobra a ver qué vemos a ver Besone fíjate mirá ya viene de costado Besone ves viene de la parte sucia y lo toca al gurí si exactamente cuando hizo el ingreso al sector de la olla el auto se le pone un poco de costado y obviamente va a pegarle al turismo boxes muy bien dale actividad de boxes ingresa a Robiani le van a cambiar la trompa que viene rota también ingresa ingresa a este sector Roberto del Bo justamente a Roberto del Bo que va ingresando ahí cambian la trompa del auto de Robiani rápidamente se produce este cambio para que pueda volver a la fila india vuelve a crecer Chavedoni lo mismo están haciendo en el auto de el Bo pero me parece que aquí están trabajando en el motor ahí está el aceite ves fijate si correcto porque no podía ser que tres autos se fuesen de esa forma en un solo sector tenía que haber aceite ahí también fue lo de ahí también fue lo de vellones cuando se desacomodó el auto y le pegó al gurí correcto esto va a ser un problema incluso para ahora el reinicio si bien el cemento absorbe algo pero complica realmente porque la adherencia no es la misma y a veces hasta la visibilidad te puede complicar muy bien sería importante que los muchachos empiecen a pasar un poco ahí lo están haciendo ves pasando un poco por arriba para sacar por lo menos el exceso de cemento que queda allí cuando ahí tenemos a ver ahí se va ves se va de cola no lo puede dominar y proviene de allí el toque el bisone puede seguir y el gurí que se va al pasto y pierde muchísimo terreno bueno tenemos la posibilidad Dani de ir contándole a la gente cómo están clasificados antes de que se reinicie está ganándole Desma con 5 vueltas cumplidas segundo Marcos Di Palma el tercero Diego Aventín cuarto Norberto Fontana quinto Berna sexto Traverso el séptimo Estanoni octavo Estabu Gliotti noveno Pacho décimo Ucalde un décimo Correta Vizcaya puesto 12 para Walter Hernández décimo Tanecero Silva décimo cuarto Moriarty décimo quinto Besone puesto 16 para Cinelli 17 Ciantini 18 Azar 19 Altuna vigésimo Tacuña mientras vemos a Miguel Ángel Guerra puesto 21 para arriba 22 Miller Vino 23 Aló 24 Rossi 25 Candela 26 Tadei 27 Balsano 28 Ricciardi 29 Pichi Iglesias 30 Nicolás Iglesias 31 Estará Los Ramos luego Robiani Del Vos Orteli está 34 luego Arrausi El Pato de Palma en el puesto 36 Justosi Urtubey Alejandro 39 está el Gurí Martínez luego Belli Catalán Mulet y Giavedoni los que cumplieron 5 vueltas Muy bien se reinicia la carrera están acelerando ya ahí va Lelésma tratando otra vez de volver a sacar diferencia vamos a ver si lo consigue ahora ahí viene Marcos también tratando uy mirá primer trompo en cuanto se reinicia la carrera ¿quién es? Robiani no lo veo ahora sí Acuña Acuña efectivamente allí está por salir de cualquier manera quedó en un lugar no demasiado complicado aunque perdió muchísimo terreno ahí está uy mirá la bloqueadita la bloqueadita del puntero bloqueó en la entrada la chicana atención que viene presionado el puntero por Marcos Di Palma a pesar de que ahora saca una pequeña diferencia vamos a ir viendo el ritmo de vuelta de estos punteros de la carrera allí también viene Diego Aventina aunque ahora no tan cerca están pasando por la zona del cemento sin inconvenientes ya el aceite desapareció de allí por lo que pueden doblar todos sin problemas y ahora la curva plana primera de ellas ahí cuando se va se va se va se va a ver aló 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 que se fue afuera ahora sí podemos distinguirlo por la tierra no lo veíamos se fue allí en la zona del curvón de la olla cuando ya están viniendo para la horquilla los punteros de la carrera aquí están llegando en un momento más siempre con Lélez más adelante Lélez más que va a tratar de mantener la diferencia vamos a ver si lo consigue cuando ahí mira cómo viene bloqueando también Diego Aventina y ahí no va muy cerquita Norberto Fontana no hay cambios sustanciales en la carrera pero en cualquier momento puede haberlo Pinchot si bien fijate que lo mismo que en el inicio de la misma lo de Lélez más contundente de entrada marca la distancia y vuelve a hacerla la misma creo que la lucha que tenemos planteada ahí atrás entre Aventín entonces se hace como que para Lélez más es más fácil hacer la distancia ahí va ahí va Aventín con Marcos pero otra vez Marcos frena encima de la chicana y no hay forma de superarlo antes habíamos visto a Tito Urretami calla lentamente cuando aquí lo tenemos pasando a todos siete vueltas ahora esta vuelta ya en velocidad vamos a ver insisto los tiempos de vuelta de los de adelante para saber concretamente cómo están andando ahora respecto de cuando salió por primera vez el pescar vuelve a escaparse del Edesma si 83 centésimas ahora la diferencia le hizo más de 4 décimas solamente en esta vuelta a Marcos Di Palma Aventín está en el tercer lugar a 96 centésimas de la punta el cuarto Fontana está a 1.31 todos giraron por encima del minuto 36 ahí vamos viendo a todos los autos que van transitando por aquí para ubicarnos sobre la fila india sobre todo el grupo cómo va avanzando cómo va transitando por este sector cuando trata hora de pasar Altuna vamos a ver con Azar si puede pasarlo o no mientras tanto vamos a boxe ingresa Fabiana Acuña al sector de boxe se intentará cambiar a la trompa pero ha detenido el motor de su auto así que creemos que es abandono de acuerdo aquí los tenemos ahora van a cumplir 8 vueltas de carrera de las 24 que deberán totalizar ya están todos viniendo por la recta hacia la horquilla el puntero vamos a ver en qué tiempo está 1.36 34 fue la vuelta anterior Ledesma que otra vez como en el comienzo decíamos tomó distancia y se escapó de Marcos Di Palma ya está pasando vamos a ver ahora el ritmo se sigue escapando 1.19 ahora la diferencia entre primero y segundo le hizo más de 3 décimas en esta vuelta a Marquitos el tercero a Ventín perdió más de 6 décimas espera, espera, espera trompo de Ledesma trompo de Ledesma a la salida a la salida de la chicana no puede salir todavía va a intentar hacerlo ahora desde más atrás porque ahí está complicado trompo de Ledesma qué pasó ahí está hablando Scarazzini con él para ver qué pasó a ver si hubo un trompo por una pasada a la salida o si hubo algún que otro tipo de problema insólitamente una vez más Ledesma pierde la posibilidad de ganar una carrera con un trompo increíble se deja todo a Marcos adelante vamos a Boxes Cachi disculpame te dijo algo Cristian lo que le pasó se rompió la primera bien la explicación de Cachi Carazzini se rompió la primera y esta consecuencia hizo que hiciera el trompo es una cosa de locos qué racha la de Ledesma este año van a tener que llevar a Luján a este auto para cambiarle la suerte porque evidentemente más allá de todo lo que hemos visto sigue con inconvenientes y como en este caso se rompe la primera cuando venía dominando cuando venía con diferencia cuando venía escapándose cuando era el más rápido ahí está mirá ahí está la reiteración cuando mete la primera para salir por allí está el trompo y ahí queda por eso después se echó marcha atrás viste sí correcto realmente lamentable porque la prestación que venía mostrando ese auto es fantástica pero bueno ya está lo que creo que vamos a ver ahora va a ser una carrera muy peleada muy dura porque ahora aquí son parejos me parece que Ortelli viene lento Ortelli viene muy lento me parece hizo un trompo me están diciendo y volvió a salir a pista mientras que el resto está completando uy mirá ahí quedó Lalo Lalo me parece que era ¿no? sí era Lalo Ramos Lalo Ramos que quedó allí detrás de los carteles detenido en la tierra vamos a ver si esto no crea ningún tipo de dificultad para el desarrollo normal de la carrera Marcos Di Palma que está volviendo al triunfo después de mucho tiempo ahora está consiguiendo un éxito generado por el problema en el auto de Cristian de Demas pero de cualquier manera él venía andando muy bien muy rápido y sí se emocionó después de ganar la serie se imagina si gana la final todavía falta mucho son nueve vueltas las cumplidas hasta ahora ahí tiene usted la clasificación en pantalla desde julio del 2002 que no gana una final Marcos Di Palma en el TC la última había sido en Río Cuarto de acuerdo prácticamente dos años desde el último triunfo de Marcos Di Palma la gente que enarbola las banderas en los distintos sectores de la pista saludando a los pilotos a medida que van pasando cada uno simpatizando sinchando por su marca por su piloto Marcos Di Palma aquí pasa cumpliendo esta vuelta y decime y demostrando nuevamente la paridad primero está un Chevrolet segundo un Ford tercero un Dodge y quinto está el Torino del Flaco ahora están girando el 1.37 Daniel todo el mundo sí se fueron muy arriba los tiempos minuto 37 11 para Marcos que se escapa y toma distancia de Aventín 72 centésimas la diferencia entre el primero y el segundo Fontana está a 1.32 a 1.23 de Marcos Di Palma de acuerdo el único que giró en 1.38 fijate fue Besone habrá tenido tendrá algún problema Besone estará quedándose de cualquier manera vamos a ver si puede volver al ritmo de los demás está decimosegundo Vito Besone cuando estamos sobre el auto de traverso sería bueno Marcelo de pronto de pronto podríamos ver las vueltas que está tirando el flaco en algún sector del escenario ahí vamos entonces sobre el auto de Juan María Traverso probablemente tengamos la posibilidad sobre el auto de Besone de saber si que tiene problemas o no a través de esta telemetría sí que decías le digo que el Edesma está vigésimo octavo justamente delante del gurío Omar Martínez ahí podemos apreciar el detalle ahí estamos viendo normal el motor ese régimen es totalmente pleno perfecto para el motor de Tito vamos a ver en el resto el comportamiento del auto doblando aquí está todo 8000 vueltas el máximo de ese motor sí correcto un poquito más a veces entre cambio también y 234 35 36 que a veces se llega en la clasificación muy bien aquí tenemos la pelea el Pato Silva Walter Hernández y Emanuel Moriartis van peleando aquí muy cerquita uno del otro qué está pasando en la punta Daniel pasa que se acercan a Marcos ahora medio segundo le descontó el Pumita también le descontó 46 centésimas Fontana 40 centésimas Berna y 25 centésimas el Flaco todos giraron más rápido que el puntero todavía falta mucho no estamos ni siquiera en la mitad de la carrera y las cosas se van poniendo más calientes ahí va Diego con otro ataque viene también muy parejito Fontana detrás Berna desde boxes todo el mundo siguiendo las alternativas en este caso en el equipo de Di Palma todo lo que va pasando en este momento en la pista vienen las máquinas a la horquilla a ver qué pasa ahora los ritmos de vuelta nos van a decir si es que pueden mantenerse en el tiempo de giro de la vuelta anterior o no ahí va Tanoni ahí va Bugliotti ya dobla Pacho también el Pato Silva Hernández y luego Moriarty y Besone y ahí está el Bocha Ciantini y así sucesivamente todos los protagonistas de esta carrera de TC aquí en 9 de Julio que estamos viendo por Canal 13 y por Teice Max la recta para los autos Di intenta por adentro tira el auto hacia la derecha decía pero no le alcanza para meterlo y todo sigue exactamente igual si Aventin no pudo descontar mucho en esta vuelta pero si lo hizo Fontana muy poquito y los que más lo hicieron fueron Berna y Traverse se empezarán a juntar todos hasta ahora y cuatro autos muy parejitos probablemente los de atrás comiencen también a tomar contacto con el grupo de adelante ya lo vamos a ver enseguida ahí viene Marcos siempre mandando siempre en la punta pero con peligro porque lo tiene ahí nomás a Diego que se le viene sobre la curva plana va muy pegaditos habrá perdido algo de ritmo en su auto Marcos Di Palma o está tratando de mantener un ritmo para evitarse problemas sobre la parte final Pincho no lo sabemos realmente lo tenemos que ir viendo observando y deduciendo a medida que la carrera va transcurriendo lo que sí que no va fácil va poniendo todo va exigiendo realmente Marcos al auto la presión que está recibiendo de atrás es constante creo que está muy cerrada y muy planteada la lucha todavía indefinido quién puede llegar a ser el triunfador de la carrera si bien Marcos se ha mantenido bien adelante aquí fíjate se movió bastante el auto cuando ingresaba acá a la horquilla cuando frenaba y lo metía de trompa claro porque está ondulado en ese sector el auto cuando se apoya los kilos se van transfiriendo una rueda a la otra entonces el auto así va como cabeceando hacia los lados porque se va apoyando en forma distinta cada vez que hay una depresión o una protuberancia en el asfalto y no solamente protuberancia sino hay distintos tipos de pisos en ese lugar exactamente crean adherencias grip distinto mirá ahí Diego como lo está intentando pero seguro acá le va a ser muy difícil porque el auto de Marcos frena muy bien en la entrada de la chicana aquí vienen muy apretaditos los primeros ya están ya son 5 5 los que pelean por el primer lugar luego un poquito más atrás vienen Tannone y Bugliotti pero vamos a ver si se pueden juntar con el grupo de punta en cualquier momento el ritmo de vuelta ahora Daniel muy similar el de todos los primeros allí van transitando minuto 37 3 para la mayoría de los que están adelante no se han sacado casi diferencias es muy poquita apenas una centésima de acuerdo aquí vienen entonces están girando prácticamente en el mismo tiempo todo este grupo de punta Marcos que toca la parte externa a la salida de la primera curva plana esta que prácticamente una recta se hace a fondo la hace bien saca una muy pequeña diferencia ahí lo vemos a Norberto Fontana ahora doblando en este curvón Peraltado vamos analizando cada auto para ver cómo anda si alguno tiene la posibilidad de andar un poco mejor a partir de ahora cuando del Conte ¿qué estará haciendo? esa seña esa seña ¿de qué es? ¿de Amazno? bueno seguimos entonces aquí vienen en la recta aquí está se viene acercando ya para cumplir la vuelta número 14 14 circuitos para a ver ahí viene Diego viene Diego que lo intenta de nuevo lo intenta de nuevo hay un auto que pasa fallando hay un auto de los de adelante que pasó fallando cuando pasó frente a nosotros vamos a tratar de chequear cuando lo intentó y no pudo Diego Aventín aquí están saliendo este grupo de estos 5 me parece que no es el del problema puede ser los que vienen detrás de este grupo de 5 a ver el flaco cómo anda no anda bien no tiene problemas probablemente los que vienen algunos de los que vienen de atrás atrás venían Tannoni y Bugliotti me parece que uno de ellos no está me parece que uno de ellos se retrasa si no me equivoco allí me parece que apareció Tannoni y no lo veía Bugliotti y lo vamos a confirmar enseguida cuando viene Fontana viene Fontana Fontana quería meterse sorpresivamente quiso meterle la trompa Fontana Diego Aventín lo vio y entonces trató de que no lo pasara lo está presionando y fijate el hecho de esta pelea le permite a Marcos sacar algún metro de diferencia escaparse un poquito allí viene Tannoni justamente como decían viene viajando solo seguramente el problema puede ser en el auto de Bugliotti si veremos cuando pasen por aquí por la recta principal allá viene Bugliotti allí detrás pero un poco más retrasado decíamos se le habían acercado mucho a Marcos de Palma en la vuelta anterior ahora con la lucha esta entre Fontana y Diego Aventín pudo sacar algo de diferencia lo va a demostrar seguramente los relojes cuando pasen por el control en la recta principal cumpliendo 15 vueltas de carrera ahora lo hacen 88 centésimas ahora entre Marcos y Diego Aventín y se viene otra vez Norberto a ver a ver qué pasa acá va, va, va tratando de meterse se metió Fontana se metió se metió Berna allí efectivamente se le metió a Berna o Berna intentaba metérsele a Fontana y viceversa y como consecuencia de ello pudo mantener Norberto Fontana aquí no se puede descuidar nadie no se puede descuidar nadie todo el mundo tiene que estar muy atento a lo que pueda llegar a suceder porque antes hace muy poquito en la vuelta anterior Fontana lo intentó con Diego Aventín cuando se le cuidó un poquitito lo tenía Berna intentando pasar sí, yo creo que aquí lo que tiene que hacer Fontana es llegar lo más pegado posible a la horquilla y salir de ahí junto con Diego para ver si en la succión puede ir para adelante inclusive los dos a acercársele a Marcos pero tiene que salir bien pegado no tiene que perder la succión de Diego esa sería la estrategia de Fontana de tratar de ir para adelante junto obviamente con Diego aquí los vemos a los punteros ya salieron en la recta que lleva hacia la horquilla sí, que decías el más rápido de la vuelta anterior había sido Juan Manuel Silva que viene en el noveno lugar bueno, a ver en qué tiempo anduvo Silva 1'37'21 contra 1'37'78 del puntero ahí lo tenemos justamente a Silva viene detrás del auto de Pacho vamos a ver hasta dónde puede llegar porque tiene tránsito adelante y ahí va justamente en la búsqueda de andar un poquito más rápido sobre la parte final de la carrera ya tenemos 15 vueltas cumplidas nos vamos acercando a la última parte de esta competencia y aquí es donde vamos a ir viendo el desempeño de cada máquina el desempeño de cada neumático de cada freno de cada circunstancia que puedan tener cada uno en su auto la salida la salida la ida un poco de cola del auto de Marcos de Palma sin embargo mantiene un buen ritmo Daniel vuelven a descontarle mucho a Marquitos en esta vuelta 46 centésimas descontó Ventín 39 centésimas descontó Fontana 23 centésimas hizo lo propio el Tavo Berna a ver qué te parece Pincho la lucha sigue abierta y planteada creo que aquí están poniendo el resto todo fijate que ya los autos comienzan a deslizar los dos trenes inclusive hacen un deslizamiento parejo la puesta a punto se mantiene pero obviamente empezando a perder adherencia y ahí el piloto realmente tiene que poner mucha atención para llevarlo al auto ahí colgadito muy finito aquí lo vemos justamente Diego que ahora atención se ha acosado otra vez por Fontana casi se tocan casi se rozan los autos cuando se fue un poquito para afuera para hacer el radio de curva de este curvón casi hay contacto con el auto de Fontana que intentaba meterse por allí me parece que Diego viene un poco complicado ahora con el rendimiento de su auto ha perdido un poco de terreno respecto de Marcos y se le ha venido muy encima Norberto Fontana y ahí nomás está el Tavo Berna y también Juan María Traverso que podrá hacer este grupo mientras tanto todos se desesperan porque en la punta Marcos toma distancia se escapa y a ver el ritmo que te dice Daniel si ahora se escapó y mucho Marcos Di Palma ha sido el más rápido de esta vuelta le sacó más de medio segundo al Pumita que está preocupado por Fontana aquí los vemos justamente ya ingresan ya salen de la chicana vamos a ver cómo se comportan los autos como decíamos sobre esta parte final ahora Fontana perdió un poquito de terreno sobre Diego Aventín lo tiene encima Fabiana Acuña al flaco Traverso ya vienen para la segunda penaltada aquí están doblando justamente en la olla buscan la primera plana en cualquier momento Traverso que mantiene el ritmo de los que van adelante toca un poco la parte externa el auto de Diego Aventín Fontana que está muy cerca esta es la parte que anda mejor en dos Mincho exactamente allá en esa tocadita la tierra fue saliendo de la olla ingresando aquí a la plana primera esta ya es la segunda realmente están los autos ya mostrando una pérdida de adherencia creo que no va a ser fácil mantener los puestos van a tener que cuidarse mucho y tratar de atacar en alguna posición pero con una seguridad de maniobra bien si no creo que es un problema realmente en esta condición de pista y de auto poder avanzar décimo noveno está Cristian Ledesma hasta el momento vigésimo octavo el Gurí Martínez vigésimo noveno Guillermo Orteli de acuerdo vamos a ir viendo a todos los protagonistas de esta carrera cuando en la punta sigue siendo muy interesante la lucha que van planteando segundo tercero cuarto y también el quinto aunque ahora el flaco queda un poquitito más atrás vamos a ver si en la succión puede acercarse nuevamente aquí lo tenemos a Ledesma justamente ahí viene Cristian Ledesma sin la primera pero tratando de mantener un ritmo para recuperarse en alguna medida de todo lo que perdió cuando ahí está otra vez Berna lo intentó otra vez Berna que probó y que no pudo superarlo a Norberto Fontana todo sigue exactamente igual tenemos 18 vueltas clasificadas Daniel y Marcos escapa un segundo nueve centésima la diferencia con Aventina ahora tercero Fontana uno cincuenta y siete cuarto Berna uno ochenta y uno quinto traverso a dos treinta y ocho el sexto Estanoni séptimo está Bugliotti octavo Pacho noveno Silva décimo Emanuel Moriattis el undécimo Walter Hernández décimo segundo está Besone décimo tercero Ciantini décimo cuarto Cinelli décimo quinto Mariano Altuna cuando ahí van justamente mirá mirá se va abajo Silva a ver cómo entra ay menos mal que lo pudo entrar derecho porque venía Manuel Moriattis ese fue un poquito afuera Silva perdió terreno ahí viene ahí viene con la trompa muy sucia y algo rota el auto de Bugliotti cuando aquí los tenemos ahí está ahí quien se fue abajo me parece que detrás de Pacho venía un auto complicado detrás del auto de Pacho venía un auto complicado Silva puede ser otra vez puede venir con inconveniente aunque Silva había perdido terreno en la anterior oportunidad ahí viene justamente ahí están llegando venía efectivamente Silva detrás tratando de mantenerse sobre la pista cuando vienen para cumplir la vuelta número 19 y el más rápido en pista en la vuelta anterior ah cuando hay un trompo de papel Bugliotti que lástima venía muy bien entre los de adelante decía el más rápido en la vuelta anterior había sido Manuel Moriattis que viene allí desprendido de este lote que viene peleando paso a paso el flaco traverso que se le viene encima Altavo Verna sobre la parte final a ver si alguien puede aprovechar algo para sacar una ventaja otra vez Fontana sobre el auto de Diego Aventín la cuestión es que todo el mundo va a intentar sobre esta parte final Pincho bueno realmente que aquí ya se está poniendo el resto y se está pidiendo todo aquí nadie ha especulado nada están exigiendo todo lo que el auto puede dar vuelvo sobre el mismo tema están exigiendo muchísimo vamos a ver los autos cómo pueden terminar sobre el final de la misma porque la exigencia realmente es muy muy dura eh aquí los tenemos me parecía como que el auto de Traverso tenía aceite en el parabrisas no sé si puede ser así o me dio la impresión ahí está justamente mirá si si está un poco sucio no es demasiado complicado igual estamos viendo bien de cualquier manera puede estar indicando que el auto que va adelante del Tabo Verna está teniendo un problema de pérdida de aceite si si exactamente puede ser algún lugar donde está perdiendo algo de aceite no es complicado todavía yo creo que el flaco está viendo bien las cuestiones que tenemos ya 19 vueltas cumplidas van a cumplir la 1.20 y van a entrar en las últimas cuatro vueltas de esta sexta de esta séptima presentación del año del TC en el circuito del 9 de julio ahí va a traverso ahí va saliendo ya pegadito muy cerca de la máquina del Tabo Verna aunque no puede acercarse lo suficiente para pelear el puesto vienen las máquinas insisto van a cumplir 20 vueltas 20 giros para Marcos Di Palma que va llevándose la carrera que tiene una distancia suficiente como para estar más o menos tranquilo cuando Tani se va afuera Tannoni que venía también cumpliendo una muy buena tarea se va afuera Daniel una lástima viene el sexto lugar haciendo muy buena papel ahora lamentablemente Tannoni queda sin posibilidades ya abandonado Marcos Di Palma sigue adelante con 20 vueltas segundo a Ventín a 1'29 sigue escapándose Marquitos tercero Fontana cuarto Verna quinto Traverso ahí está el papá ahí está el papá de Fontana de alguna manera pareciera como que está rezando esperando la posibilidad de que consiga su hijo la posibilidad de avanzar suficiente como para intentar ganar de nuevo no es fácil en este circuito y con esta circunstancia de cualquier manera hasta que no se baja la bandera cuadro nada está definido hay que decir que Hernández y Besone siguen sumando y escapando acercándose en el campeonato Guillermo Ortelli porque todavía no lo han podido desplazar a pesar de estar ahora noveno y décimo respectivamente dale Boxes ¿qué pasó Pato Di Palma? se rompió el motor aparentemente se ha fundido y algo raro venía teniendo ya el fin de semana así que bueno terminó rompiendo ¿cómo lo ves a Marcos adelante? bien recién termino de abandonar así que estoy mirando contento que vení primero bien la palabra de Patricio Di Palma de acuerdo ahí sigue el Pato en Boxes entonces viendo los detalles cuando Arrausi se abre pasa en ese momento Ortelli ahí va va perdiendo algo de aceite a Arrausi detrás del auto de Guillermo Ortelli cuando ahí está el Gurí Martínez el Gurí ahora viene detrás de la máquina de Guillermo Ortelli vamos a ver las posiciones enseguida Ortelli entonces fue recuperando algo de terreno así Daniel vigésimo cuarto está Ortelli vigésimo sexto está el Gurí Martínez de acuerdo otra vuelta más 21 vueltas de carrera para los punteros ya están pasando por aquí viene otra vez la presión de Fontana sobre la máquina de Diego Aventín como usted lo puede apreciar salen muy juntitos también Traverso se le acerca Verna por lo menos en este sector vamos a ver si lo busca en algún lugar el Tavo que viene perdiendo algo de aceite de cualquier manera se mantiene bien sobre la pista y a buen ritmo como estuvieron las vueltas en este giro ahora vamos a ver el detalle de los tiempos de esta nueva vuelta la vuelta número 21 cuando le adelanto que le des más está décimo séptimo ubicado hasta el momento tratando de no perder terreno y de sumar la mayor cantidad de puntos posible Marco Di Palma minuto 37 48 se escapó algo de Aventín descontó muy poquito Roberto Fontana vueltas muy similares las de todos de acuerdo aquí viene Altuna con problemas aparentemente por lo menos no viene a un ritmo demasiado veloz lo pasaba justamente cuando iba superándolo en ese momento Cristian Ledesma cuando ahí viene Fontana otra vez por afuera por afuera va a ser difícil por lo menos hasta el momento no lo emparejó y entonces Fontana se tiene que conformar en salir detrás de la máquina de Diego Aventín pero muy 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 pegado muy pegado muy presionado Diego tiene que mantenerse en ese lugar por algunas vueltas más le quedan dos solamente cuando pasa enfrente al control dos giros solamente para Diego Aventín para estar segundo dos giros para Fontana para tratar de pasarlo y que le digo de Marcos Di Palma dos giros para ser el ganador de esta competencia y se va firmando o no si aunque en esta oportunidad en esta vuelta le descontaron dos décimas a Ventín y Fontana sin embargo mantiene una diferencia de un segundo 17 a su favor el de Arrecifes que se mantiene adelante el 9 de julio pareciera que la goma en el auto de Marcos da con lo justo Pincho va con lo justo pero Marcos lo está llevando ahí finito justito yo creo que ahora el análisis de él es mantenerlo ahí no exigirlo demasiado tratar de que esa ventaja no se achique como para no darle oportunidad de que vayan a pelearlo y nada más que eso dejar que transcurran las vueltas de acuerdo mientras que el flaco Traverso perdió algo de terreno respecto del Tavo Verna probablemente para que no se le siga entusiendo el parabrisas levantó ya que no puede ir a buscarlo ir a pasarlo en consecuencia trata de mantener una visión lo suficientemente buena como para completar la carrera mira como se le mueve como se le mueve el auto a Marcos lo tiene que llevar con los dedos muy suavecito porque si no se le puede cruzar perdió aceleración fíjate el acercamiento que le hizo Diego vamos a ver es bastante complicado ese tema lo está llevando muy complicado el auto se le va muy de costado se mueve también de trompa vamos a ver si puede aprovechar Diego aunque todos vienen algo complicados en ese sentido ahí viene Marcos Di Palma viene Diego Fontana allí está pasando también Verne y luego Juan María Traverso ahora un poco más atrás se acercaron todos Daniel si por lo menos segundo, tercero cuarto, sí 42 centésimas le descontó a Ventín 17 centésimas a Fontana y 45 centésimas le descontó a Verna esa el todo o nada estamos en la última vuelta aquí hay que jugarse para poder ganar una posición o para mantenerla sí, pinchó fijate que para no exigirlo al auto no cargarla la goma izquierda hasta lo hizo agarrar por la tierra un poquito al auto cortando, viste está extremando las precauciones que es lo que tiene que hacer para salvar esta carrera ahí viene ahí viene la carrera ahí viene la lucha la expectativa de lo que pueda pasar en esta última vuelta ahora salió bien de este sector de la segunda curva penaltada vienen las curvas planas a ver se escapó ahora Diego de la máquina mira cómo entró mira cómo salió de costado también el Tabo Verna cuando vamos a ver la última parte van a buscar la última penaltada se viene Fontana se viene Fontana se viene Fontana atrás la lucha es por el segundo lugar de manera espectacular se le había venido Fontana pero ahora qué pasó ahora se quedó ahora se retrasó un poco y ahí vienen ahí vienen sobre la final la parte final de la carrera sobre la frenada para esta horquilla ahí están los dos ahí vienen entonces ya para recibir la bandera cuadros se va terminando la carrera de 9 de julio después de mucho tiempo casi dos años como decíamos va ganando Marcos Dripalma ahí viene el de Arrecife va a ganar Marcos ahí está la bandera cuadro va a ganar ganó ganó el equipo que festeja y me imagino Marcos dentro me imagino Marcos dentro porque la presión todas las cosas que sucedieron en tanto tiempo no cabe ninguna duda mirá cuando viene el edema viene prendido a fuego abajo me pareció que mirá si viene prendido a fuego abajo en la parte trasera no puede ni llegar ni completar se habrá rompido el motor no me da la inspección que puede ser el diferencial el diferencial el diferencial en granado si seguramente efectivamente así es lamentablemente mirá se está prendiendo fuego pero enseguida la van a apagar vamos a ver si podemos hablar con Marcos a donde tengo la perilla acá está Marcos me estás escuchando Cacho te habla Marcos me estás escuchando me escucho me escucho bueno viejo me imagino mirá decía recién cuando estabas terminando me imagino la alegría la emoción si te emocionaste tanto en la serie lo que debe ser en esta final obviamente que me emocioné mucho me quiero dedicar a este triunfo a todos los hombres a todas las mujeres de la República Argentina que me quieren tanto que hacen que yo sea cada día más grande así que bueno los quiero mucho y vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible para mi gente te mando un abrazo y que Dios te bendiga bueno Marquito realmente felicitaciones has andado muy bien sobre la parte final se hacía difícil llevarlo ¿no? mirá mirá lo que hace mirá mirá lo que hace otra vez otra vez después de tanto tiempo tenía que desquitar lo van a sancionar otra vez le van a poner una multa pero lo hace igual fíjate escuchá veníte igual que hoy por la pista para la técnica González Rauco sí decime Tito Besone ¿qué pasó con el Buri Martínez? mirá cuando íbamos a entrar en la curva 2 yo me tiro por adentro vengo por adentro y el auto del gurí al frenar sale hacia el lado de adentro y se tocan los autos pero yo no cambio la trayectoria o sea eso me lo hizo desacomodar muy de cola porque el auto de él se vino encima del mío evidentemente no fue ninguna mala intención de perjudicarlo pero con el toque que recibo de él sinceramente se me puso de costado y no lo pudo evitar entonces palabra de campeón Tito Besone muy bien ahí lo vemos a Cristian Ledesma que está allí ayudado por colaboradores claro entró seguramente mucho humo como consecuencia de la rotura diferencial ¿no? correcto es el aceite diferencial cuando se calienta despide unos olores y unos gases bastante complicados realmente en esa temperatura obvio que él lo ha sufrido ese percance mirá fijate cómo se le cruza la gente a Marcos cómo no lo deja pasar González Rauco peligrosamente la gente quiere saludarlo estar cerca de él en este momento esperemos que pueda llegar lo más rápido posible al parque cerrado y también en este caso al podio para festejar junto a nosotros por este éxito si dale Walter Hernández recién te bajás del auto y preguntás el campeonato la meta era esa no sumar puntos hoy sí porque estaba el auto muy difícil de manejar muy indócil realmente y bueno lo habíamos descargado lo habíamos apostado a eso para tener velocidad no recta y no ir un poquito lento doblando dio buenos frutos pero bueno hay que trabajar para ver si podemos ir con el auto descargado Walter Hernández muy bien ahí está muy bien ya completamos todas las vueltas entonces y ahora sí mirá mirá como acelera Marco acelera ahí entre la gente o se abre o no se abre espero que nadie se cruce lo suficiente como para que pueda recibir un golpazo allí va tratando de pasar increíble la gente como se lanza sobre la pista ahora sí tira un poquito más de libertad acelera si dale Ariel Pacho conforme sí o sea conforme porque empezamos muy mal el fin de semana pero bueno después contento porque safe de dos palos que que podrían haber me podrían haber dejado fuera de la carrera y creo que Bugliotti me tapó bastante si no hubiese ido para adelante después sobre el final Bugliotti se enroscó y perdí el puesto con el pato y con Moriatti si no creo que hubiésemos salido sexto tranquilo Ariel Pacho muy bien ahí lo dejamos Ariel estamos en el parque cerrado con esta nota mientras los punteros van buscando en un momento más estar en el podio Gonzalo Rocco está ya sobre la recta principal Marcos y dale jugando en el Silva conforme con lo hecho sí realmente muy contento muy agradecido al equipo siempre fui muy rápido pero largamos muy atrás llegamos avanzamos muchos puestos nueve puestos y todos todos pasados en pista así que contento agradecido agradecido también a la lucha tan limpia que tuvimos con Walter con Moriatti con Pacho todo realmente salió un buen espectáculo felicito a Marcos obviamente a todos los que hicieron podio se lo dedico a todo mi equipo a los patrocinantes y bueno a toda la hinchada de Ford a mi familia Valentino que está mirando seguro Juan Manuel Silva muy bien lo dejamos al pato allí está llegando al parque cerrado todavía no lo puede hacer todo el mundo quiere tirarse encima del auto sí, correcto lo que ocurre es que Marcos es como que está un poco más allá de las hinchadas de Marcas es reconocido y querido por todos los que sean hinchas de distintas marcas y tipos de autos y es el reconocimiento de la gente el esfuerzo que ha puesto Marcos con esto de organizar todo su equipo con su gente realmente que es muy bueno es premio a todo lo que él se preocupó por organizar que evidentemente le costó pero aquí está un muy buen resultado y es premio a todo ese esfuerzo ahí está estaba llegando velozmente al parque cerrado ahí tiene el ingreso la gente que no lo deja entrar sí, dale, dale sí, hay un montón de gente aquí en el parque cerrado Emanuel Moriatis séptimo imagino que conforme con lo hecho sí, conforme porque bueno vinimos a buscar algunos puntos para el campeonato para no quedarnos dentro de los 10 que es la idea principal del año poder terminar dentro de los 10 primeros y bueno, creo que nos llevamos un buen resultado y seguimos sumando Emanuel Moriatis muy bien, de acuerdo ahí estaba entrando ya entró Marcos ahí está vamos a ver si lo podemos vamos a ver si lo podemos llevar rápidamente a él y a quienes lo acompañaron en el podio hacia justamente ese lugar para poder festejar con todo el mundo en el país por este triunfo sí, dale tenemos el campeonato que lo sigue teniendo a Guillermo Mortelli como líder 90 puntos ahora Tito Besone está a 7,5 de diferencia 82,5 también tiene 82 Walter que está muy cerquita Berna tiene 78,5 Silva 78 y el Gurimar tiene 76 bueno, ahí está el podio aguardando a los tres triunfadores la gente que ya está rodeando el lugar la gente que está cubriendo esta zona esperando que llegue Marcos mirá, escuchá mirá, mirá mirá que clima que se vive en este momento claro todos los infantes antes de Marcos más allá del Chevrolet evidentemente estaban esperando una buena actuación Marcos es ídolo pero mucho más si gana y en este caso se produce y esto además a esto se le suma toda la emoción que él trasunta ¿no? sí, ahora vamos a ver qué nos dice qué nos cuenta pero creo que está profundamente emocionado y muy tocado con este triunfo Marcos de Palma ahí lo vemos Gonzalo Rauco sí Patricio de Palma qué significa esto para vos nada, muy contento Marcos lo necesitaba y me pone muy contento ahí está la emoción de Patricio de Palma muy bien ahí va el vehículo que transporta a los ganadores cómo va a ser este vehículo para llegar con esta multitud no sé Ficate está pasando entre la gente vamos a tenerlo en un ratito más en el podio el que no salta Edeford ese grito ahora la gente que sigue firme ahí ahí viene Marcos con la bandera de la marca que él conduce ya la gente está preanunciando la llegada de Marcos de Palma se enloquece impresionante el momento que se vive aquí al aguardo de los tres primeros que ya están en un instante llegando al podio unos metros más y ya están subiendo y recibiendo el griterío de la gente si Daniel el primero en repetir triunfo en lo que va del año y me refiero a motorista es Jorge Pedersoli Orteli y Marcos de Palma en esta oportunidad el resto habían sido para Laborito Esteban de Benedictis de Marco y Fabio de Palma bueno cómo van a ser para llegar hasta el podio ahí no sé está complicado el tema muy complicado y a poquito se van abriendo paso para poder transitar la gente que quiere estar cerca permanentemente del triunfador ahí está saludando el ganador de la carrera le regalan algo algún tipo de ropa o de gorro no le habían sacado una gorra hace tiempo que no se veía un podio así Gonzalo de Rocco es un podio móvil impresionante ¿no? si no si no llega rápido ahí está nuestro camarógrafo tirado sobre el techo para poder mostrar a Marcos desde otro ángulo mira ahí está y se tiró arriba de la gente si se tiró de cabeza como una pineta dijo bueno voy al podio y me tiro con ustedes increíble bueno increíble increíble podrán llegar ahora a ver increíble lo tiene que llevar la gente y lo va a llevar la gente lo va a llevar porque le abren camino bueno a ver increíble ¿qué lo va a llevar? lo quiere abrazarse lo quiere llevar para la casa no 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 lo van a llevar lo van a llevar bueno está lleno de gente imagínense lo que es acá por eso se lo quiere llevar para la casa me parece mirá esto físicamente le va a doler más que el auto de carrera porque te puedo asegurar que esos apretujones y que uno lo tira para acá y el otro para allá realmente duele después de la parisa que recibió para manejar el auto a ver si lo pueden subir por otro lado Malatini lo va a subir o no o lo va a saludar ay hermano mirá por donde está subiendo por adelante en lugar de subir por el lugar habitual pero se va a caer así ahí está ahí está no 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 mirá ahí va ahí va ahí llegó 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 el único lugar para poder subir era por ahí ahí está ahí está Marco Di Palma dale Andrés y Marco saluda pide agua bueno a ver si escuchamos dos palabras de Marcos decí lo que quieras ya no estamos al aire si estamos al aire dale te estamos viendo desde que saliste hasta que llegaste en todo el país me quiero dedicar este triunfo a mi padre a mi madre a toda la gente que me quiere que sin lugar a duda que está ahí abajo y bueno los hombres van creciendo ya estamos grandes no estamos para ser chiquilinadas así que le agradezco a todo mi público a Jorge Pedersoli a Alberto Canapino a Jorge al Pelado a Marcelo a Oreste a Pito a Andrea a Miguel Pla a todos a Mario al Topo a todos los que me han dejado estar acá y para toda la juventud que las cosas malas no duran para siempre en algún momento nos recuperamos gracias la palabra de Marcos Di Palma lo primero que ha dicho después de esta victoria muy bien nos vamos